Condor y Producciones te presenta Artistas Internacionales de Calidad Ay, 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 muy buenos días Primeramente, saludos a la cumpleañera A la señora Benedicta Morales Que está cumpliendo un año más de vida Muchas felicidades Que cumplas muchos años Aquí te están festejando Tus hijas y tus hijos Hay que agradecerle Especialmente a la señora Palmira Muchas gracias por la confianza Nosotros siempre estamos aquí Haciendo la música, daleitando la música Al estelio de Sergio Álvarez Y su grupo Sueños de Amor Así es, muy buenos días Linda gente de Portachuelo Y su grupo Sueños de Amor Saludando siempre con mucho cariño A nuestra cumpleañera ¿Dónde está la familia Morales? Ahí está Saludamos a toda la familia A todas las hijas, los hijos Saludamos las nietas, los compadres, comades A todos los vecinos que están presentes con nosotros Así es, saludamos también a Producciones Tiraqueñito Mario Que está presente desde Cochabamba Al sonido Dinámica Eduardo Valdés Así es, a nuestros amigos Láser de Potosí Claro que sí Con cariño para ellos Vamos a ir Seguimos, claro que sí Seguimos bailando Seguimos zapateando Ya está hecho maestro Claro que sí Siempre felicitamos a la cumpleañera ¿No? A la señora Benedicta Morales A la señora Benedicta Morales Ahí está Muchísimas felicidades en este día tan especial para ella También a las hijas ¿No? Que han hecho posible para que este cumpleaños se llevara a cabo Muchísimas felicidades Vamos a seguir bailando Zapateando todos los éxitos Todo el repertorio de Sergio Álvarez Y su grupo Sueños de Amor Claro que sí Ya está maestro Marcando Con cariño Vamos Para la señora Benedicta Esto suena Vamos Que viva Iopaya Desde Iopaya Sergio Álvarez Vamos Sergio Márcalo Vamos, vamos Vamos maestro Eso ¿Cómo estamos Margarita? Baila, baila corazón Cosa, cosa Esta canción, letra y música Hay mil chumita y margarita y provincia 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 y margarita y margarita y provincia y margarita y provincia y mar ¡Dale, dale! ¡Así, así, 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 mi amor! ¡Cómo lo vainas! ¡Cómo lo gozas! ¡Vamos, vamos! ¡Saludos para el exterior! ¡Que nos ven a través de las redes! ¡Sapañadito! 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 ¡Aquí nada, no estoy seguro! ¡Munaco, banquichu, margaritai! ¡Munaco, su naipas, margaritai! ¡Munaco, banquichu, margaritai! ¡Munaco, su naipas, margaritai! ¡Munaco, su naipas, margaritai! ¡Munaco, su naipas, margaritai! ¡Vamos, Sergio! ¡Cántalo! ¡Ay, michalitai, margaritai! ¡Provincianitai, margaritai! ¡Ay, michalitai, margaritai! ¡Provincianitai, margaritai! ¡Ay, say, ay, say, margaritai! ¡Papá, gustitulqui, margaritai! ¡Ay, say, ay, say, margaritai! ¡Papá, gustitulqui, margaritai! ¡Eso, margaritai! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Así, así, así, bailando! ¡Salud, salud! ¡O la cervecita! ¡Ay, nas, tuta, puni, margaritai! ¡Cunan tuta, puni, margaritai! ¡Cunan tuta, puni, margaritai! ¡Cunan tuta, puni, margaritai! ¡Hapi, ichi, margaritai! ¡Cuáles tuta, puni, margaritai! ¡Hapi, ichi, margaritai! ¡Vanen tuta, puni, margaritai! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Cumplente! ¡Hapi, ichi, cha, yo engajada! ¡Rompe, rompe, rompe, taxitos! ¡Rompe, rompe, rompe el suelo! ¡Vamos, cumplea de bendita! ¡Munacúan, quichó, margarita! ¡Munacú, su, naitán, margarita! ¡Así! ¡Munacúan, quichó, margarita! ¡Munacú, su, naitán, margarita! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Sí, bailando, sí, gozando! ¡Sí, bailando, sí, gozando! ¡Esa alegría! ¡Familia Morales! ¡Así, Bobby Toy! Todos bailaremos, ay, miñita, todos cantaremos, ay, miñita, todos cantaremos, ay, miñita, todos cantaremos, ay, miñita, todos cantaremos, ay, miñita, con tu lujo, sueños de amor, amaneceremos, ay, miñita, con tu lujo, sueños de amor, amaneceremos, ay, miñita, con tu lujo, sueños de amor, amaneceremos, ay, miñita, con tu lujo, sueños de amor, amaneceremos, ay, miñita, con tu lujo, sueños de amor, amaneceremos, ay, miñita, con tu lujo, sueños de amor, amaneceremos, ay, miñita, con tu lujo, sueños de amor, amaneceremos, ay, miñita, con tu lujo, sueños de amor, amaneceremos, ay, mi Todos bailaremos, ay, vidita Todos cantaremos, ay, violitas Todos bailaremos, ay, vidita Todos cantaremos, ay, violitas Con tu grupo, sueños de amor Amaneceremos, ay, violitas Con tu grupo, sueños de amor Amaneceremos, ay, violitas ¡Ey! ¡Ey, no! ¡Así, mi amor! ¡Sí, señor! ¡Vamos, maestro! ¡Eso! ¡Eso! Saludamos a Dinámica Popular Que está transmitiendo a través de las redes sociales ¡Eso! 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 Se baila, señora Peretita Pasito, 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 pasito Ay, guayurito Ay, guayurito Patay chuma, may chukaspa Ay, guayurito Maipi wawaini na wamba Ay, guayurito Mitakayo ni mamayo Ay, guayurito Sajamana niya tunayo Ay, guayurito Mitakayo ni mamayo Ay, guayurito Sajamana niya tunayo Ay, guayurito Con cariño Esta canción Esto que dice Eso ¿Qué pasó? Baila, baila Tu playera Eso Cuatro calles Estoy pasando Ay, guayurito Sin contar el callejo Ay, guayurito Si te mueres para siempre Ay, guayurito Yo te sirvo de cajón Ay, guayurito Si te mueres para siempre Ay, guayurito Yo te sirvo de cajón Ay, guayurito Ay, guayurito Ay, guayurito Salud, salud Esa es cervecita Ay, ay, ay Esa es pasita De aquí, de allá De aquí, de allá En el tribunal de amores Ay, guayurito Ay, guayurito En el tribunal de amores Ay, guayurito Al llorarme de tu efe Ay, guayurito Sin el cielo no hay justicia Ay, guayurito Al infierno es de apretar Ay, guayurito Que sin el cielo no hay justicia Ay, guayurito Al infierno es de apretar Ay, guayurito Eso Si, si, si Lo santo Si, lo santo Esa guantita Esa guantita Sabateadito 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 Salud y saludo Con la cervecita Seguimos Claro que sí Maitac cervecita Arriba las copitas Seguimos Claro que sí Sí, vense Mis amigos Amigas Vamos a seguir bailando Con más música Ahora sí Tenemos la cenita Lleven la cenita Buen provechito Con la cenita Después de la comidita Viene la tortita Espérenlo nomás Vamos a seguir alegrando siempre Sergio Así es, así es Seguimos en el escenario Participando siempre Sergio Álvarez Y su grupo Sueños de amor Saludos, saludos Pues al ¿Cómo se llama? Tiraqueñito Mario Mario Producciones Tiraqueñito Mario Saludos Así también Para Dinámica Dinámica Valdez Así es Exactamente Producciones Popular Popular Y el sonido Dinámica Producciones Así también Saludos a nuestros Grandes amigos Láser de Potosí El orgullo Boliviano ¿Sí? Muchas gracias Para Tommy Bueno, para Don Sebas Muchas gracias Para mi amigo Americano Para todos ellos ¿Sí? Un abrazo Bueno Seguimos Seguimos ¿Dónde están los de Morochata? A ver De Morochata Estaban ahí lindos Para la profesora De Iri Iri Municipio de Morochata Mira Yactamás Y Sayopay Ellos están aquí María Luisa ¿Dónde está? Ahí está Continuamos Siempre Felicitando Al cumpleañera A la señora Benedicta Benedicta Morales Y su querido esposo ¿Dónde está linda Gente de Totora? Está viva todavía Totoreña Sí Episana Dice Episana Hatunpuku Pocona Para todos ellos Salve, salve Con la cervecita Sírvanse Échale seco, seco La segunda Ocha Eso Eso Ay, ay, ay Esta canción De Sergio Álvarez Compariño ¿Dónde está Señora Paltira? Que baile, que baile ¿Dónde está Marta? Eso Pocona ¿Dónde está Pocona 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vistos! ¡Chatos! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud con la cervecita! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Seguimos, seguimos bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Y chatos, salud, 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 salud! ¡Salud, salud, 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 salud ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre que más amaba Llévatelo muy lejos Lo que yo no pueda ver Aunque tengamos a visitar Pero yo no quiero ver Mira, tengo tu marido Jamás lo haría esto Al hombre de tu vida La que también te ama Mira, tengo tu marido Jamás lo haría esto Al hombre de tu vida Sabiendo que él te ama ¡Qué bonito! ¿Cómo quieres que te perdone? Después de lo que has hecho Amiga traicionera Doble cara sin conciencia ¿Cómo quieres que te perdone? Después de lo que has hecho? Después de lo que has hecho ¿Cómo quieres que te perdone? ¿Cómo quieres que te perdone? ¿Cómo quieres que te perdone? ¡Gracias! ¿Cómo quieres que te perdone? Cada vez me estás diciendo Me voy a ir con la otra Cada vez me estás diciendo Me voy a ir con la otra Si quieres puedes siente Yo no te busco tampoco Si quieres puedes siente Yo no te busco tampoco Solo sí te pido No te olvides de tus hijos Solo sí te pido No te olvides de tus hijos Y esa muertecita Vamos, vamos Y esa alegría Tus hijos están llorando Mirando tu ventano Tus hijos están llorando Mirando tu ventano El Dios no tiene la culpa Culpable somos nosotros Olvídate de mí Pero no de nuestros hijos Olvídate de mí Pero no de nuestros hijos Olvídate de mí Pero no de nuestros hijos Muchísimas gracias Don Sergio Se viene la cena Dice que la cena está más fría Que la cerveza Luego sigue Sergio Sergio es un artista Que va a salir hasta las 8 de la mañana Un fuerte aplauso para Sergio Valdez Por favor Nos ha pegado Hace rato ya Que la cena Y la cena Por favor Servicio gastronómico La cena Dice que está más fría Que la cerveza No sé qué Bajito Dígame Nada más